Tranquilos, tranquilos, porque yo escuché un montón de informaciones diferentes. Que Boca aceptó la contraoferta de Valentini, pero que el futbolista tendría una oferta a Europa y quiere forzar su salida en junio o irse libre a fin de año. Que Burdizzo se lo quiere llevar libre en conflicto con el club. Que Boca le ofrece dos mangos y por eso Valentini pide más plata. Que Boca le ofrece el mismo contrato que le ofreció a Medina. Tranquilos, en el medio de todo esto está Riquelme. El que ama a Riquelme lo va a defender hasta el final de las consecuencias. Y el que lo odia a Riquelme le va a echar la culpa de todo. Esto funciona así, cada uno tira agua para su molino. Lo único que les puedo decir es que Boca tomó la decisión de separarlo hasta que firme su contrato. Y lo más probable es que estén negociando. Lo más probable es que quieran llegar a un acuerdo. Yo sé que hoy no significa nada, porque esto ha cambiado muchísimo con el correr de los años. Pero en el gol contra Racing, Valentini se besó el escudo. Pero déjenme pensar que un poco lo quiere el club y que van a tratar de llegar a un acuerdo. Era un domingo muy tranquilo el del último fin de semana. Boca entrenándose, apuntando todos los cañones para el partido con Gode Cruz. Porque tiene un partido clave el próximo martes. Y sale esta noticia. No, que Valentini, y les digo, como les decía recién. Una noticia distinta de cada periodista partidario. Cada uno tiene sus intereses, muchachos. No digo de todos, por supuesto, hay periodistas que dignifican la profesión. Ahora, cuando ves como algunos te cuentan la noticia, ves que cada uno tira agua para su molino. Tenés al que te defiende a Riquelme y tenés al que mata a Riquelme. Y esto va a pasar siempre. Insisto, yo ya me espero en los comentarios de este video de los que lo vean. Eh, con Riquelme se van mal todos. Eh, no, pero cómo le van a pegar a Riquelme. El jugador es un desagradecido, es un mercenario. Antes de echar culpas por un tema político, por un tema ideológico, por lo que sea. Esperemos. Esperemos y analicemos el caso cuando tengamos todo en fila como para analizarlo. Todavía es muy, me parece que es muy pronto de sacar conclusiones y decirle a Valentini, un chico surgido del club mercenario. O decirle a Riquelme que se le van todos libres. Porque probablemente ninguna de las dos sea verdad. Pero, como les digo, está sesgado por un odio o un fanatismo por el presidente hoy de Boca. Eh, yo creo que, a ver, la decisión de separarlo, eso sí lo podemos analizar. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Que si no va a firmar su contrato y se quiere libre, que no juegue, que sea separado. Ahora, también hay que ver qué le ofrece Boca. Hay que ver qué es lo que pide Valentini. Hay que ver un montón de cosas, por supuesto. De eso no hay ninguna duda. Por eso quiero esperar a ver que se comunique algo. A ver, porque insisto, he leído de todo, muchachos. He leído de todo lo que les mencionaba antes. La noticia que más se repitió es que Boca le hizo una oferta, Valentini hizo una contraoferta, que Boca la aceptó, pero el futbolista decidió no firmar. Después leo, Nicolás Burdizzo, que está trabajando, tengo entendido, actualmente en la Fiorentina, casualmente, que trabajó con la anterior dirigencia en Boca, y cuando llegó a esta dirigencia no trabajó más, por ende puede haber ahí algún vínculo también político. Le pegan a Burdizzo y operan en contra de Burdizzo diciendo que se lo quiere llevar libre, cuando desde la Fiorentina lo que se dice es que no hay ningún interés por Nicolás Valentini. Después también que Valentini pide más plata porque le ofrecen dos mangos, pero después a su vez otro periodista dice que Boca le ofreció el contrato que tiene Cristian Medina, que debe ser un contrato muy importante, porque Medina renovó por muchos años y es uno de los futbolistas que Boca pretende seguramente en los próximos mercados vender al mercado europeo, justamente. Después, la noticia más coherente que me pareció leer, la de la tranquilidad, que Boca y Valentini están negociando, que seguramente alguien habrá filtrado alguna diferencia en el contrato y se agarró de eso para decir que hay un conflicto. Esto te lo digo hoy, por ahí mañana o pasado ya salen a hablar las partes y realmente hay un conflicto y no se va a llegar a un acuerdo y Valentini se va a ir libre. Yo lo único que digo es que espero que sea lo mejor para Boca, que terminen encontrando la mejor solución para Boca, que Valentini renueve su contrato y si quiere ser vendido en junio, que llegue una oferta que Boca tenga que aceptar y se vaya. Como se tiene que ir cualquier futbolista del fútbol argentino. Basta de los chicos que se van libres, ya sea por su representante, ya sea porque el club le ofrece poco. Insisto, tenemos que empezar a hacer algo en el fútbol argentino. Tenemos que empezar a, no sé qué solución puede haber, pero supongamos que un futbolista en la estancia de Valentini, un futbolista en la estancia de tener que renovar un contrato después de tener un contrato seguramente como juvenil, como surgido del predio, en este caso de Boca predio, una cláusula de que cuando renueve, sí, renueva por los años que se pacten, pero tiene que tener mínimo que se le duplique el salario, que se le triplique, lo que sea. Así el club está obligado a pagarle una cantidad de dinero que esté bajo un estándar, digamos, promedio, y que el futbolista no se pueda negar a esa renovación si el club le ofrece eso, para poder, insisto, después, posteriormente, ser vendido en la cifra que considere el equipo con el que tiene contrato. Porque si no, muchachos, si no hacemos algo, no sé si esa es la solución, pero digo, aporto algo, porque si no hacemos algo, los futbolistas se van a ir libres, los representantes se los van a llevar libres y los clubes van a seguir siendo rehenes de esta gente. Que aclaro, no sé si es el caso de Valentini, esto lo traigo porque ya lo he mencionado mucho en otros videos. Y quiero también hablar algo sobre Riquelme. Quiero hablar sobre Riquelme porque claramente está implicado seguramente en todo este tipo de negociaciones. Basta de la falacia de que todos se van libres con Riquelme. Yo les doy algo. Es verdad que con esta dirigencia claramente hay un tema, porque hay muchos jugadores que se han ido en conflicto, ya sea por distintas cuestiones. Siempre han habido jugadores, el último caso probablemente sea el de Barco, que no se fueron como el club pretendía. Igual Barco dejó 10 palos, hay otros que se fueron libres. Ahora, no es verdad que todos los futbolistas se van libres bajo el mando de Riquelme. X Fernández renovó, Jave Saralé renovó, Cristian Medina renovó, Luca Langoni renovó, Ezequiel Ceballos renovó, Aaron Anselmino renovó, y todos hasta 2027 o 2028. Entonces basta de decir que todos se van libres. Porque los futbolistas más importantes que surgieron de Boca Predio, te lo sumo Alan Varela, están haciendo su camino en Boca, firmaron un contrato para que el club pueda aceptar una alta cantidad de dinero por ellos, y me parece que están haciendo las cosas bien. Valentín Barco probablemente se fue antes de tiempo, si bien yo lo dije en su momento, no me voy a retractar ahora, yo entendí la decisión de Barco porque te vino a buscar el Brighton, y probablemente si bien ahora no juegue tanto a largo plazo, me parece que es una muy buena decisión. Ahora, no se fue de la forma que se tendría que haber ido, porque se fue por la cláusula, se fue tirándole mierda a la dirigencia de Boca, eso es lo que no me gustó en el caso Barco. Ahora, volviendo a este tema, hay futbolistas que renovaron, y me parece que son las joyas que tiene Boca, Equifernández, Medina, Anselmino, son probablemente los próximos futbolistas que a Boca le dejen unas sumas muy importantes de dinero. Entonces no es verdad que todos se van libres con esta dirigencia. Quería aclarar eso, porque si bien se le pega, porque es verdad que hay muchos futbolistas que se han ido, también hay muchos que lloran a Bufarini, que lloran a Manuel Mas, que lloran a varios futbolistas que le ojara, que se terían que ir libres más allá de alguna diferencia que haya habido en la renovación o no de sus contratos. Pero bueno, también hay casos, es verdad, en los que se han ido futbolistas mal, y si quieren podemos hacer otro video analizando caso por caso, porque también insisto que también hay muchos que mencionan distintos casos, por ejemplo el de Agustín Rossi, diciendo que no, Rossi se fue porque Riquelme lo echó, y no, Rossi pedía mucho dinero para renovar su contrato, pedía un dinero probablemente impagable en la Argentina, y si el tipo se fue por plata, está perfecto. Ahora, no lo vendan como que Riquelme lo echó, sino que el futbolista se quiso ir. Así que nada muchachos, esto quería hablar en el día de hoy, porque se generó muchísimo revuelo en el día de ayer con el tema de Nicolás Valentini. Me gustaría que ustedes en los comentarios me digan qué es lo que piensan respecto del central de Boca, esperemos que todo, que se llegue a un acuerdo, que termine renovando, y que esto simplemente haya sido una opereta en contra del jugador, y probablemente en contra de Riquelme, insisto, depende para qué lado tiró cada uno que informó lo que estaba sucediendo. Espero que les haya gustado, síganme en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Facebook. Si ustedes están viendo este video en YouTube o en TikTok, si ustedes me siguen, me da una mano gigante, pero gigante para seguir creciendo, también que dejen un like, con el like el algoritmo posiciona el video para que lo vea mucha más gente, y que dejen un comentario como les decía antes. Nos vemos en el próximo.